La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Tuve una aventura muy desagradable que me puso en guardia al día siguiente de mi llegada a la capital. Me había hospedado con mi hijo en una casa de asistencia que me recomendaron en Abojoa. Estaba en la calle de Hamburgo con el número 70 y era una especie de hotel modesto con ambiente familiar. Lo atendía la señora Carolina Rusek, una señora de Chihuahua que solo aceptaba gente de buenas familias. Yo tenía una amiga casada en el Distrito Federal, que se llamaba Margarita del Río. Habíamos ido a la misma escuela en Guadalajara y me dio su dirección en México para que la fuera a ver. Apenas dejé mis maletas en la casa de asistencia y quise ir a visitarla. Pero antes me di una vuelta por el centro. Atraída por la casa de los azulejos, entré al Sambors a comprar unas cosas de tocador. A la salida paré un taxi y le di la dirección de Margarita, que si mal no recuerdo vivía en la colonia del Valle. Iba viendo las calles de México por primera vez, totalmente desorientado. Y de pronto me asaltó el temor de que el taxista no me estaba llevando a la dirección que le di. Ya íbamos por unas arboleras en terreno despoblado. Margarita me había dicho que ella vivía en un lugar céntrico. Entonces le dije al tipo, óigame señor, a mí se me hace que no vamos a donde le dije, porque por aquí nunca me han traído. Él metió el freno en seco y me dijo, espéreme un momento. Se bajó, abrió la puerta y se pasó conmigo al asiento de atrás. Entonces me dio miedo, un verdadero pavor. ¿Qué está usted haciendo aquí? ¿Por qué me ataca? No mamacita, si yo no te quiero atacar, quiero hacer de todo contigo menos atacarte. Yo era inocente, pero tampoco estaba tan caída de las últimas lluvias. Y tuve una buena ocurrencia. Pues qué casualidad le digo, fíjate que tú también me gustas, por eso tomé el taxi. Pasaron cerca de mí otros taxistas, pero yo quería subirme con uno guapo como tú. Él se hinchó como un pavo real y me dijo, pues claro, vamos a otro lado, ¿no? Vamos a casa de mi hermana que está aquí cerquita. Y luego te llevo a bailar. ¿Juega? Juega. Pero entonces tengo que irme adelante contigo. Corré como un kilómetro sin volver la vista atrás, por miedo a que él me viniera siguiendo. Llegué jadeando a una gasolinera que vi como una tabla de salvación. Ahí me paré a pedir auxilio. Eran como las seis de la tarde, ya pardeando, con esa luz del atardecer que le dicen, luz entre perro y lobo. Había muy poca gente en la gasolinera. Yo pensé, ¿y si me pasa algo peor con el tipo de aquí? Gracias a Dios, el encargado era una buena persona. Cuando salió de la caseta la señora Rusek, en la calle de Hamburgo. En el camino, el señor me hizo algunas advertencias. Señorita, usted es muy guapa, y no debería andar sola por las calles de la ciudad. Cuídese. Aquí no es como Guadalajara. Le pueden pasar cosas malas con tanto desgracia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.